1. Compañeros de prensa, a los compañeros de prensa, vamos a llevar a cabo esta… A ver, sí, buenas tardes, bueno, vamos a proceder a la conferencia de prensa, quienes nos acompañan el día de hoy, los invitamos a pasar al salón aledaño, en donde hemos preparado ahí un pequeño refrigerio y el resto, bueno, pues si gustan, acompañarnos a la conferencia de prensa. Sí, buenos días a todas y a todos, bueno, pues el objeto de esta conferencia de prensa es presentarles a la consejera y a los consejeros electorales que acaban de rendir protesta de ley ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Les quiero presentar a la licenciada Beatriz Eugenia Rodríguez Villanueva, ella es licenciada en Derecho. Antes de ser designada como consejera electoral del Instituto Electoral de Coahuila, se desempeñó como docente titular de la Secretaría de Educación Pública, adscrita a la Educación Media Superior, impartiendo materias en el área de Humanidades como Ética y Formación Cívica, así como materias de la especialidad en la carrera de Administración de Recursos Humanos. Asimismo, fue consultora de varios programas federales de desarrollo social, tales como el Fondo de Infraestructura Social Municipal, Rescate de Espacios Públicos, entre otros, enfocándose a la asesoría principalmente en lineamientos, transparencia de recursos públicos, planeación basada en resultados, seguimientos y evaluación. Anteriormente, trabajó en la iniciativa privada y en el Instituto Coahuilense de las Mujeres. También quisiera presentarles a ustedes al maestro Juan Carlos Cisneros Ruiz. Él es licenciado en Derecho y maestro en Derecho Procesal Constitucional. Hasta antes de ser designado como consejero electoral del Instituto Electoral de Coahuila, se desempeñó como titular de la Unidad Anticorrupción del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila. También fue asesor en la Cámara de Diputados y subdirector y director jurídico del Congreso del Estado de Coahuila, desde 2006 hasta 2018, donde tenía su cargo además la Unidad de Transparencia y Contraloría. Hay que destacar que fue segundo lugar el premio al mérito jurídico estatal en 2015 y segundo lugar en el concurso estatal de ensayo en transparencia en 2017. Y finalmente quisiera presentarles a ustedes al maestro Juan Antonio Silva Espinosa, licenciado en Matemáticas Aplicadas y maestro en Gestión Pública Aplicada. Hasta antes de ser designado como consejero electoral del Instituto Electoral de Coahuila, se desempeñó como vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la Junta 02 Junta Distrital del Estado de Nuevo León. Se ha desempeñado en la Administración Pública Federal como director de Finanzas y subdirector general de Informática en Pronósticos para la Asistencia Pública. También en el Poder Legislativo Federal fungió como asesor en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y como secretario técnico del Comité del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas en la 63 legislatura. Bueno, pues básicamente son los perfiles de quienes se integran a partir del día de hoy al Instituto Electoral de Coahuila. Habrá que recordarles, bueno, pues que ellos fueron seleccionados para integrar este Consejo General a través de un concurso público abierto que organizó y evaluó el Instituto Nacional Electoral. Fueron las mejores evaluadas en todas las etapas de este concurso. La primera etapa fue una etapa de conocimientos que evaluó el Ceneval. La segunda etapa fue una etapa de ensayos que evaluó el Colegio de México. Y finalmente, pues la tercera etapa fue la de entrevistas y análisis de los perfiles que hicieron directamente las y los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Y bueno, quedamos a sus órdenes para cualquier duda o para cualquier pregunta. Buenos días. Quisiera preguntar, ¿cuánto es lo que van a estar, bueno, la gestión que van a desempeñar? ¿Cuánto es el periodo, no? Sí, están siendo designados por un periodo de siete años que inicia a partir del día de hoy y concluye en el año 2025. Yo quería preguntar a la consejera, de los tres veo que es la que tiene menor experiencia en cuestiones electorales. Entonces, pues quisiera saber cuál sería la propuesta que tiene para tratar de complementar esta situación, de que llega sin esa experiencia y pues lo que comentaban hace un momento, ¿verdad? Como decía la representante del partido político, pues el perfil más que nada es educativo, entonces pues que nos pudiera dar una explicación sobre eso. Claro que sí, con mucho gusto. De hecho, sí, bueno, soy la persona que llega aquí con menos experiencia electoral, estoy muy consciente de eso. Precisamente es lo que quiero aportar, como decía la consejera presidenta en su intervención. A veces es muy fácil como ciudadano nada más cuestionar o nada más criticar y pues yo lo que quería era involucrarme un poquito más. Tengo ocho años como docente, pero soy licenciada en derecho, soy licenciada en administración, he trabajado en iniciativa privada, he trabajado también como prestadora de servicios profesionales en diversas instancias de gobierno y si bien no soy todavía experta en la materia electoral, creo que a través de los diversos filtros de los exámenes pude demostrar que tengo los conocimientos mínimos para poder estar a cargo de esta función. Y por otro lado, pues la función electoral requiere de muchas cosas, de trabajo en equipo, de trabajo colegiado, de tomar acuerdos en consenso y en las diversas funciones que yo he desempeñado, creo que he recabado suficiente experiencia en eso para poder estar aquí. Además de que, pues lo más importante es que nunca he tenido una afiliación partidista, no tengo compromisos de ningún tipo y pues eso yo creo que es básico para las funciones rectoras del Instituto Electoral. Sí, yo quisiera nada más agregar que este es un órgano ciudadano y está integrado por ciudadanas y ciudadanos y precisamente esa es la idea, que no tengan vinculación con partidos políticos, que no tengan vinculación con algunas otras situaciones que puedan mermar su función electoral. Entonces, a través de los exámenes, que bueno, no me dejarán mentir, no fueron nada sencillos, pues ellos acreditaron que tienen los conocimientos y las capacidades necesarias para integrar este órgano. Y la diversidad de perfiles, pues también abona mucho al funcionamiento del órgano. Si bien, bueno, Beatriz se desempeña como docente, pues esa es una de las funciones también del Instituto Electoral, la educación cívica, la promoción de la cultura de la democracia, la participación de la ciudadanía. También aquí, bueno, el compañero es matemático, que además resulta ser una materia que lo vivimos día a día, la aplicamos día a día en el órgano electoral y es precisamente eso, somos un órgano de ciudadanos y ciudadanas, bueno, pues que decidimos tomar esta función. Sí, adelante. Consejera Presidenta, si bien cuando nace este instituto una de las novedades incluso históricas fue que había mayoría de consejeras mujeres, en este caso con el cambio de consejeros, bueno, ahora quedó residuo a tres, ¿cuál es la opinión sobre esta situación? Bueno, es un tema de equilibrios, efectivamente en una primera etapa de este órgano electoral fuimos mayoría de mujeres, pero hay que tomar en cuenta el antecedente, el órgano que nos antecedió estaba integrado exclusivamente por varones, entonces ahora, bueno, ya se dio la oportunidad de que fuera un órgano de mayoría de mujeres, ahora, bueno, pues el consejo del Instituto Nacional Electoral decidió que fuera de mayoría de hombres. Sin embargo, bueno, los equilibrios se dan y, bueno, pues es una decisión que tomó el Instituto Nacional Electoral. Le quisiera preguntar, ahorita usted contestaba en relación a su experiencia dentro de lo que es el Congreso del Estado, el Congreso del Estado, obviamente como reportero sabemos que la mayor parte, de hecho hasta hoy, el Congreso siempre fue liderado por una mayoría priista y que, como usted bien lo comentaba, el órgano al que usted correspondía tenía que dar cuentas al presidente o a la presidenta de la mesa directiva que estaba en esa ocasión y que siempre fue presidida por priistas hasta este momento. Quisiera que nos ampliara un poquito más respecto a lo que le contestaba la representante sobre la afiliación. Y un segundo punto también era, sería la segunda persona que entra dentro de órganos ciudadanos y que sale recientemente del Tribunal de Justicia Administrativa. La primera persona está ahora en el Consejo de Participación Ciudadana. Llama la atención que salgan los dos del mismo órgano. ¿Qué bagaje les otorga este órgano para llegar a estos puestos? Claro, con mucho gusto. Primero, respecto del tema del Congreso, les puedo yo comentar lo siguiente. Yo llego al Congreso. La dirección de asuntos jurídicos depende de la oficialía mayor. Primero, conforme lo ordena nuestra ley orgánica, bueno, la ley orgánica del Congreso, la costumbre, 12 años, el oficial mayor es designado por el voto del pleno. Una vez que el oficial mayor es designado por el voto del pleno, el licenciado Rangel fue ratificado por unanimidad en todas las legislaturas. Él posteriormente propone a la Junta de Gobierno a los servidores públicos que integran lo que se conoce como los órganos de apoyo técnico legislativos, entre ellos la dirección jurídica. Ahí obviamente conté con el valioso apoyo del oficial mayor que nos propuso durante cuatro legislaturas. Entonces, fueron cambiando los diputados y siempre en el caso del oficial mayor la unanimidad que le otorgaron los diputados de todos los partidos le dio la facilidad de proponer al personal, entre ellos a su servidor. Le puedo comentar que mi función tenía autonomía técnica, yo tomaba las decisiones, más de siete mil, ocho mil juicios que llevé en ese periodo, yo directamente asumía toda la responsabilidad, yo firmaba todos los informes ante los jueces federales. Es un órgano técnico y apoyábamos a diputados de todos los partidos, del PAN, del PRDE, de la UDC, cuando nos pedían a través de la oficialía mayor nuestro apoyo. Entonces, es un órgano técnico de apoyo legislativo que le voy a decir, yo debo 12 años, la mayoría dura 20, 24 años. ¿Por qué? Porque sirven a todos los partidos políticos y ha sido una tradición parlamentaria. Respecto de su segunda pregunta del tribunal, mire, yo puedo hablar por mi caso, yo vi la convocatoria, yo decidí inscribirme, pasamos, como bien dijo la consejera presidenta, todos los filtros que nos pusieron, un examen que por primera vez incluyó preguntas de matemáticas, español, ortografía, comunicación, que valían el 40 por ciento y sólo un 60 la materia electoral propiamente dicha. Entonces, ¿qué nos pudo dar el Tribunal de Justicia Administrativa? Lo que yo le puedo decir es, desde mi punto personal y profesional, me dio una experiencia muy amplia en los temas de anticorrupción, que era lo que yo tenía a mi cargo, pero de ahí en fuera todo el demás proceso lo hizo el INE en México. Vamos, los consejeros generales del INE, de hecho, tienen una autonomía que está probada plenamente y ellos decidieron en base al examen, al ensayo y a la entrevista tener la consideración de que era un perfil para el tema. Eso es lo que yo le podría comentar respecto de mí. Gracias. ¿Alguna otra intervención? Bueno, les agradecemos mucho su presencia el día de hoy. Gracias. 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 Gracias.